Es más, mira, te voy a dar con esta, este es un AK Teatro. Sí, te voy a dar con esta, pero tú no sabes, ¿eh? Es que vengo preparado para todo. Para los niños y divorciaditos, y también los músicos, Carmen Carinas, la aventurera soy yo. Atención. Les mando un ojo de muñeca. Les informo que en las brigadas invertidas, todos somos artistas. Ah, pues estudió con nosotros el famoso comediante de este programa. Sí, por eso le dijeron, eh, ya llegó a ser coronel, que no ves que él sí es JJ. Y hasta formamos un grupo. ¿Te acuerdas que nos pusimos vaselina? ¿Te acuerdas? ¡No, de nombre! ¡Súbete, maravilloso! ¡Pasa, de ese, no, por favor! Ya, ya, última. ¡A ver, última vez! ¡Ay, cosita! ¡Muchas felicidades! ¡Yo! Buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.